Mientras ella trabajaba vendiendo barquillos rellenos en el centro de Valparaíso, se enteró que su vivienda ubicada en el Cerro Rocuán se quemó completamente en la tarde del pasado martes 24 de diciembre, producto de un incendio forestal. Ese es el testimonio de Rosa Millalén Millape, quien ha vivido en este lugar gran parte de su vida. Ahí crió a sus cuatro hijos, tres de ellos con estudios superiores. Sin embargo, tras la emergencia, ella decidió regresar a su ciudad natal Lautaro, ubicada en la región de la Araucanía. Volver a mis raíces, donde nací, donde crecí, ese es mi deseo ahora, porque ya no quiero seguir aquí, usted ve cómo está todo, ese es mi deseo. Sí, acepto todo lo que el gobierno me dé y gracias, y gracias al gobierno. Hasta el terreno de Rosa llegó el subsecretario de Desarrollo Social, tras reunirse junto a otras autoridades locales y de gobierno para conocer el detalle del catástrofe oficial de damnificados, para informarle a las 247 familias de las viviendas con pérdida total registradas sobre los recursos que el gobierno les destinará para la reconstrucción. Se les entregará un bono de enceres hasta un millón doscientos mil pesos para la compra de materiales para que los damnificados vuelvan a construir sus futuros hogares, además de un subsidio de arriendo de trescientos mil pesos mensuales por un tiempo de seis meses para que las familias se reubiquen. Es así que hoy día presentamos ya oficialmente los resultados de este catastro que se genera a partir del levantamiento de la ficha básica de emergencia, donde se identificaron cerca de doscientas setenta viviendas afectadas, pero son más de cuatrocientas veinte los hogares, las familias que hoy día requieren y van a recibir una ayuda por parte del Estado. Mientras tanto, una decena de jóvenes voluntarios han llegado a este sector del Cerro Rocuán desde el día 25 de diciembre para ayudar con el retiro de los escombros de las viviendas quemadas por el siniestro. Súper difícil en verdad porque igual es súper difícil llegar acá abajo y subir todas las cosas o tener que bajarla, que no hay tanto saco, no hay, no llegaba a los camiones de arriba, entonces era complicado despejar. Sí, pero es recompensable cuando ves la cara, la gratitud de las personas, están felices porque lo ayudamos y los niños y la verdad es que, como digo, prefijo en eso, de que alguien vino a servirnos hace más de dos mil años acá y nosotros estamos acá en representación de eso igual. De acuerdo al cadastro oficial realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tras el incendio forestal, fueron realizadas 434 fichas básicas de emergencias en los cerros Rocuán y San Roque, que identificó a 253 viviendas completamente destruidas, otras 12 con daños leves, mientras que otras 9 propiedades recibieron daños mayores o moderados. En principio estaríamos este viernes con el bono de CERE, la próxima semana con los subsidios de arriendo y acogida y a partir del próximo año, que en un par de días más, en el mes de enero, iniciar el proceso de reconstrucción. A la fecha se han retirado alrededor del 85% de los escombros en los cerros afectados, trabajos que han sido realizados con maquinaria pesada del municipio porteño y el Departamento de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, labor que también será realizada en las quebradas de los cerros de Valparaíso y que estarán a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para buscar una solución y pensando sobre todo en aquellas quebradas que hoy día están habitadas por familias, que están en situación de riesgo ante cualquier situación que ojalá no ocurra, pero que puede ocurrir. Y por lo tanto, iniciar una intervención en lo inmediato y empezar a trabajar, porque es imposible abordar todas las quebradas de un día para otro, pero al menos priorizar cuáles son las que están más afectadas en mayor zonas de riesgo. Las próximas semanas, una vez que ya tenemos el catastro, empezamos a trabajar en eso. En el mes de enero vamos a tener claridad respecto del plan de reconstrucción, lo vamos a dar a conocer, se los vamos a dar a conocer a través de ustedes y también la solución de cada una de las familias. Por otra parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, hizo entrega de una carta a los ministros presentes en la reunión de la entrega oficial del catastro de viviendas afectadas, efectuada a la Intendencia Regional, para que declaren como zona de catástrofe la ciudad, con el objetivo de realizar de una manera más ágil la reconstrucción de las viviendas afectadas.